Esta es una combinación extraordinaria de ciencia, de arte, de tecnología, de talento, de innovación. Es un lugar para el conocimiento, es un lugar para conocer desde el esparcimiento, es un lugar para entender y entendernos, es un lugar para interpretar desde la identidad de nuestra cultura, la creatividad, el talento y el esfuerzo de miles y miles de argentinos que son capaces de producir, de generar y de fortalecer el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y es un placer mostrar esto porque esto no es solamente un mundo por descubrir, que es el lema actual. Estamos descubriendo un nuevo país, una nueva Argentina que ha cambiado radicalmente gracias a un proceso que ha incorporado a la Argentina a esto que ya venía ocurriendo a nivel mundial. A mediados del siglo pasado hubo un cambio trascendental, se entró en lo que se denomina sociedad de la información. A partir del momento que las industrias de servicios, las industrias basadas en el conocimiento empezaron a superar a la industria tradicional. Esto cambia el paradigma de desarrollo de los países y plantea la necesidad de entrar en esto que se denomina economía basada en el conocimiento. Donde el valor agregado que deriva de la investigación científica y tecnológica, el valor agregado que deriva del diseño de la cultura, es lo que determina la riqueza de las naciones. Porque lo nuevo es la información. Necesitamos tener más programadores, más matemáticos, más estudiantes de ciencia, más ingenieros. Y por eso uno de los objetivos centrales de esta muestra es atraer a los jóvenes a la ciencia. Porque para que este país que mostramos aquí en Tecnópolis sea factible, sea alcanzable, necesitamos tener necesariamente más jóvenes que se interesen por las carreras científicas o tecnológicas, que son las que hoy por hoy garantizan el ascenso social. Esta muestra de Tecnópolis va a estar abierta a partir del día de mañana, viernes, a partir de las 12 horas. Y se extenderá, seguramente, hasta el mes de noviembre. Y nos permitirá tener distintas modalidades de atención. En vacaciones, todos los días, y luego con el descanso necesario de lunes y martes para reparar y reponer fuerzas y seguir atendiendo a la cantidad de personas que seguramente superarán los 4 millones en el transcurso de esta edición. ¡Gracias!